Bienvenidos a la última investigación de esta edificación medieval de construcción que ha permanecido impasible por el paso del tiempo, manteniendo muros y torreón y que por desgracia el ser humano todo lo destruye. ¿Por qué lo digo? Porque encontramos a dos operadores de obras dentro del castillo de Torres Alvaro y mantengo una conversación con uno de ellos. Y bueno, ahora a continuación pondré lo que comentó. Esto hace reflexionar, me recuerda mucho a la película de Avatar, ¿no? Con Pandora. Porque querían destruir las almas de aquel árbol, ¿no? En este caso es el castillo el que contiene todas esas almas. Y quieren derribarlo. ¿Y qué vais a hacer aquí? Esto es una propiedad, no es del ayuntamiento. Mucha gente se piensa que es del ayuntamiento y a mí, al fin y al cabo, me han contratado la propiedad. Ya, ya, ya. O sea, que quieren tirarlo. No, no, no. Se va a rehabilitar. Ah. O sea, esto tiene peligro de derrumbe. Pero pasa que hay que... Hay que... Algunas cosas hay que derribar. Esa pared entera. Si, esa está toda agujereada. No, no. Ya no se los agujero. Está... Se ha separado de la torre. Sí, sí, sí. Que puede caer. Si te pones allí, ves la luz. Entonces tengo que traer una máquina de 35 metros para subir a un tío allí arriba para poner una red de protección a toda la corona y ese tío me derribará con la máquina eso en plan, pues, a martillazos hasta que caiga. Aquellas torres, tres cuartos de lo mismo. Si ves las pérgolas de madera, están ahí porque Dios quiere. Pero no están sujetas. Y lo de dentro ya... Sí, sí, sí. Vale, vale. Nosotros no molestamos. Haremos unas fotos y... Vale, gracias. Dice que es para una rehabilitación, pero el tiempo lo dirá. Tiene pinta de ser una demolición. Hemos vuelto al castillo de Torres Albana, para realizar esta investigación con la cámara SLS. Veremos los resultados. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy es un día un poco triste porque nos acabamos de enterar que dicen que van a reformar esta construcción pero también nos han dicho que van a derribarla. Entonces, no sé hasta qué punto tiene esto sentido. Porque si se rehabilita no hay que derrumbar. En fin, es una pena. Bueno, intentaremos captar algún espíritu y a ver si nos saludan. Venga, continuamos la investigación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un pozo del Castillo. Un antiguo álgile, aquí hemos detectado energía electromagnética, luego escucharemos las voces en el grabador digital. ¿Hola? Hola. 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 Amén. 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 Está usted por aquí, ¿eh?, puede bajar abajo a tocar la luz, esta luz. ¿Te coge? Sí, te coge el esqueleto. Está usted por aquí, ¿eh? Eminencia, ¿está usted ahí? En una psicofonía me dijo usted que era una eminencia del castillo. ¿Está usted aquí? Eminencia, ¿puede mostrarse? Eminencia, ¿puede mostrarse? Sí. Sí. ¿Dónde ocurre dentro? ¿Vale? No, nada así. No, nada así. ¡Es perfecto! Hola ¿Cómo te llamas? Dime tu nombre ¿Cómo te llamas? Dime tu nombre ¿Cómo te llamas? 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 Amén. Amén. Amén.